hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes hijos de lalo rodríguez llegan al funeral al darle el último adiós amigos se sabe que sus dos hijos han llegado a darle el último adiós al cantante salsero puertorriqueño lalo rodríguez acompañado de su ex esposa amigos sabemos que también familiares de lalo rodríguez llegarán a puerto rico para realizar el verorio en la funeraria eres amigos lamentablemente que los hijos de cantantes ya identificaron el cuerpo del salsero en el instituto de ciencias forenses de manera virtual estamos hablando el día viernes donde le van a dar el último adiós a las 12 del mediodía hora local de puerto rico esto va a ser en carolina y amigos que podemos decir un cantante muy famoso en puerto rico 64 años es padre de era mel jose guan linda y yariel amigos pero sabemos que se espera que los hijos lleguen entre el día de mañana que es estamos hablando ya viernes amigos para dar su último adiós celebrar la esquicia del salsero que hasta el momento se determinó que el velatorio será en la funeraria hered en río de piedras indicaron reportes en amigo noticias puerto rico son cuatro hijos amigos de información dicen que solamente han llegado dos se sabe que en las próximas horas llegarán los otros dos hijos a puerto rico bueno amiga noticia está la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo